MÚSICA Mis primeras palabras deben ser para felicitar, mejor dicho, para realizar una doble felicitación al periódico El Mundo y también tienen que ser palabras de agradecimiento. Felicitar por esos 25 años que hablaba el director, que hablaba Pablo Lago, de valiente apuesta por esta tierra a través de sus ediciones en y para Castilla y León, que sin duda han contribuido de forma notable a la construcción y a la integración de nuestra comunidad autónoma, que tanta falta la hacía y pienso, le sigue haciendo. Sin duda, más información sobre nosotros, más información y más cercana, más vínculos y más sentimientos de pertenencia a esta tierra surgen a través de la lectura a diario del mundo. Felicitarles, en segundo lugar, por el modo escogido para conmemorar, para celebrar estas bodas de plata. Especialmente este congreso, que bajo el título Somos Castilla y León, pretende exhibir el ánimo y orgullo de la gente tenaz, ingeniosa, ambiciosa y esforzada, que desde la constancia, la valentía y el sacrificio han conseguido llevar adelante importantes, notables proyectos y empresas en una tierra repleta de oportunidades como es Castilla y León. Y, por último, decía también, además de felicitar, agradecer, agradecer muy sinceramente al editor y al director del mundo, a José Luis Ulibar y a Pablo Lago, que me hayan querido invitar para compartir con ustedes esta jornada de inauguración. Y hasta aquí, hasta este punto, es lo único que tenía claro sobre mi intervención. Lo único. Cuando me invitó Pablo a estar con ustedes inaugurando estas jornadas donde 17 personas iban a presentar, iban a batir sobre sus proyectos vitales, sobre cómo habían conseguido sacar sus proyectos adelante gracias a las oportunidades que da esta tierra, dije yo, ¿y yo qué pinto aquí? Y, bueno, podían invitar a la consejera de Economía y seguro que les hablaba de los créditos, los avales, la lanzadera financiera, las facilidades que se intenta dar a los empresarios o a la consejería, a la vicepresidenta y consejera de Empleo para hablar de los pactos alcanzados recientemente, pero dije yo, ¿qué pinto aquí? ¿Cuál era mi papel en este congreso? Primero, invitar a un político a un congreso, Pablo, en estos momentos no es demasiado bueno, con el prestigio, el desprestigio que tenemos. Eso sí, nos lo hemos ganado a pulso. No es ninguna queja, nos lo hemos ganado a pulso y, como ven ustedes, como ven ustedes, nos seguimos entrenando todos los días. Yo, dicho esto, dije, ¿cómo continúo? En algún momento me llegué a ver como una especie de hombre anuncio, Pablo, dije, yo vengo aquí como un hombre anuncio, me pongo por delante el cardelón del corazón amarillo y por detrás la marca territorio y a vender Castilla y León. No me veía, no me veía, digo, bueno, eso ya lo hemos hecho en Fitur, no sigamos ahora vendiendo Castilla y León. En otro momento pensé en manosear las dificultades históricas que siempre ha tenido Castilla y León para encontrar y afirmar su propia identidad. Esa idea, ese concepto que es muy recorrente y muy socorrido y muy manoseado. Dije, bueno, podíamos y podíamos volver a citar a Ortega y Gasset cuando decía aquello de Castilla hizo a España y la deshizo o dar la vuelta y agarrar a Sánchez Albornoz cuando le contestaba o le corregía diciendo Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla y León. Tampoco me parecía lo más oportuno y además, insisto, está excesivamente manoseado. Al final decidí que quizás lo mejor era intentar contarles a ustedes lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo con mayor o menor fortuna desde el plano institucional y político para intentar que esta tierra tan compleja, tan amplia sea un lugar de oportunidades donde sea fácil y cómodo vivir y donde la gente pueda sacar adelante sus proyectos vitales. Lo primero que hemos hecho, que hicimos, ha sido intentar explicar y entender el Estado autonómico de manera comprensible y afectable para todos, para todos los españoles y especialmente para los ciudadanos de Castilla y León. Y lo hemos hecho basándolo en su esencial dimensión de utilidad y servicio. consideramos que su fin, el fin del modelo territorial que tenemos, el fin del Estado autonómico, no es resaltar identidades o alentar diferencias, sino servir a las personas, asumiendo que aquí vale quien sirve para algo, ser útil para servir a los ciudadanos, insisto, pero ser útil también para conocer mejor, para saber cómo somos, cuáles son nuestros valores y recursos y qué podemos ofrecer, porque Castilla y León debe ser mucho más o así, al menos lo entiendo yo, que un mapa. Castilla y León debe ser mucho más que una identidad, mucho más que una brillante historia. Castilla y León, si queremos que siga prosperando, debe ser y en muchas ocasiones ya lo es, un gran pacto de sus ciudadanos por la convivencia, el diálogo, el acuerdo, el entendimiento, la libertad y la cohesión social y territorial. Cuando esto se produce, insisto, se produce en muchas ocasiones, somos, sin duda, más fuertes y tenemos mejor futuro. Creo que esta es la forma en que el Estado autonómico puede ser comprensible para los ciudadanos de Castilla y León con esa larga historia que no he querido, de falta de identidad que no he querido recordar. Y en el marco de este Estado autonómico, creo que podemos desarrollar todas nuestras potencialidades. Por ello, si este Congreso busca exponer las forzaletas y las oportunidades de Castilla y León, en el ámbito que yo puedo ofrecerles alguna pincelada, es en el ámbito político e institucional. Y podemos ofrecer cuatro realidades básicas de esas oportunidades, cuatro realidades básicas, que son la lealtad, el diálogo, el servicio y la gestión. Ofrecemos lealtad porque pienso que hemos demostrado que se puede armonizar unidad y diversidad sin tener que caer en ningún extremo, ni sin tener que recurrir a la centralización o a la ruptura. Hemos demostrado que profundizar en el desarrollo del Estado autonómico o del modelo territorial que nos dimos en el 78 se puede hacer desde el más amplio consenso y el escrupuloso respeto a nuestra Constitución. Hace ahora ocho o nueve años recuerdo nos encontrábamos en pleno debate de la última reforma aprobada de nuestro Estatuto de Autonomía en la que estuve implicado, tuve la suerte e la fortuna de estar implicado activamente. Pues bien, en aquella reforma en las Cortes de Castilla y León en la votación final de los 79 procuradores asistentes votaron a favor de la reforma 78. Cuando fue al Senado saben ustedes que una reforma estatutaria es un diálogo entre parlamentos cuando de las Cortes fue perdón fue al Congreso de 312 asistentes votaron a favor 299 y se estuvieron 13. Y cuando fue al Senado el último paso de 252 asistentes votaron a favor 250 y se estuvieron 2. Les recuerdo estamos hablando de las reformas de estatutos de última generación fue un debate complicado difícil en medio se había cruzado la reforma catalana pues este fue el resultado que obtuvo en su última reforma el estatuto de Castilla no tuvo ningún voto en contra en las Cortes Generales ni en el Congreso ni en el Senado ninguna otra reforma en la historia democrática española ninguna otra reforma estatutaria ha tenido semejante respaldo esto esto lealtad institucional lealtad a la Constitución pero la lealtad por encima de todo debe ser también insisto por encima de todo debe ser con los castellanos y leoneses por eso cuando hemos creído que un gobierno perjudicaba a los intereses de los ciudadanos de esta tierra hemos alzado la voz nos daba igual el color político del gobierno algunos no lo han entendido o han pensado que era puro postureo pero no 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 era postureo era lealtad con uno mismo con tus ideas y creencias y lealtad con los que te han dado su confianza la lealtad crítica esa que se acompaña siempre o se debe acompañar siempre de la verdad es lealtad con mayúscula lo otro es peloteo la segunda realidad básica que ofrecemos desde el plano político institucional es el diálogo también hablar hoy de diálogo aquí es complicado la capacidad de diálogo es una seña de identidad en Castilla y León diálogo político lo estamos viendo en la actual legislatura lo hemos visto las anteriores en esta se puede entender bueno es que solo tienen ustedes 42 yo cuando se dice solo tienen ustedes 42 pienso que diríamos ahora de un grupo en el congreso que tuviese solo 175 que es la mitad vamos nadie tendría dudas de nada ni de la constitución de la mesa ni de la constitución del gobierno bueno pues aquí llevamos desde el año diciendo que solo tenemos 42 no lo he entendido insisto que diríamos cualquiera de los que está aquí si cualquiera de los grupos que hoy están en el congreso tuviese 175 la mitad son 350 la mitad vamos no nos planteábamos nada de nada de nada estaríamos ya formando gobierno bueno pues aquí hubo hasta dudas y les decía que diálogo político ha habido siempre ha habido en esta legislatura desde el arranque de la legislatura hubo diálogo político hubo pactos políticos con todos los grupos efecto el grupo mixto hubo pacto de investidura con un grupo político ha habido pacto y espero que se mantengan para ciertas reformas reglamentarias y espero y deseo que en una tierra donde hay palabra se mantengan los pactos pero también no solamente hay diálogo político y lo ha habido siempre y lo ha habido siempre que es lo importante también somos un ejemplo si me lo permiten en diálogo social el diálogo social es una seña de identidad de Castilla y León el diálogo social se incorporó lo incorporamos en la última reforma estatutaria al estatuto de autonomía y esta última semana lo hemos podido ver se firmaban cinco firmaba el presidente Herrera con los agentes económicos y sociales cinco importantes acuerdos por un importe de más de 700 millones de euros sobre vivienda empleo renta garantizada de ciudadanía es decir la renta para los que más lo necesita para los que peor lo están pasando es decir a lo largo de la historia del diálogo social ha habido más de 60 acuerdos y eso sin duda da un buen sello da un buen marchamo a nuestra comunidad como comunidad en el diálogo pero hablando de diálogo un día como hoy la verdad es que no sabemos lo que va a pasar esta tarde y no me refiero a las cortes no me estoy refiriendo a las cortes que va a pasar si se va a cumplir lo pactado o no se va a cumplir lo pactado sino me estoy refiriendo al ámbito nacional dicen los expertos que hay un vacío legal en la constitución que los constituyentes no preveyeron una situación como la actual pero como iban a prever esto si ellos siendo tan diferentes y tan distantes ideológicamente y con historias personales tan complejas y tan diversas fueron capaces de sentarse de sentarse juntos de dialogar de acordar de compartir y de pactar yo pienso que no hay un vacío legal lo que hay es un vacío de cultura democrática sobre todo en lo referente al diálogo y la democracia básicamente es respeto y diálogo insisto no hay un vacío legal hay un vacío de cultura democrática en lo referente al diálogo ahora estos días estamos todo el día oyendo hablar de bloques de vetos pero oímos poco hablar de puentes y yo creo que es el momento de hablar de puentes también es verdad que que el diálogo y los puentes se tienen que construir cuando un partido tiene mayoría absoluta es decir la mayoría absoluta de hoy sin duda contribuye a los pactos de mañana cuando un partido cuando un grupo parlamentario tiene mayoría absoluta tiene que ofrecer el mismo diálogo que ofrece cuando no la tiene tiene que buscar el encuentro igual que lo hace cuando no la tiene tiene que buscar el acuerdo igual que lo hace cuando no la tiene y está mal que lo ponga de ejemplo pero yo he venido a hablar de que somos Castilla y León como ocurre en Castilla y León se lo decía antes la pasada legislatura no estábamos empatados teníamos 53 procuradores la mayoría absoluta son 43 53 procuradores fuimos capaces de pactar el 30 más del 30% de las leyes que se llevaron al Parlamento leyes importantes no cualquier ley leyes importantes pactamos más del 30% ahí en ese momento que uno tiene la mayoría absoluta es cuando tienes que trabajar y es cuando siembras para que pueda haber en otro momento de la historia política acuerdos pactos y consenso además de diálogo la tercera cuestión la tercera realidad que entiendo yo les ofrece desde el plano político Castilla y León es les decía servicio cuando hablamos de de autonomismo útil al definir el verdadero papel que que tienen las que deben de tener las comunidades autónomas nos referimos sobre todo a su esencial obligación de prestar los mejores servicios públicos a los ciudadanos un papel asignado por la propia constitución al encomendar a las autonomías el grueso de la gestión de los servicios esenciales de los servicios públicos esenciales la educación la sanidad y los servicios sociales y esa es entiendo nuestra principal obligación y esa obligación es especialmente importante en un territorio tan complejo como el nuestro y es importante para evitar en la medida de lo posible que sus habitantes no tengan que efectuar grandes desplazamientos para acceder a un servicio sanitario a un médico o a una escuela o a una residencia o a un centro de día para tercera edad y eso es algo a lo que en Castilla y León hemos dedicado y estamos dedicando siempre esfuerzo y siempre ha sido un tema prioritario para nosotros este es un logro del que nos sentimos especialmente orgullosos y que queremos consolidar con el actual modelo de ordenación territorial que estamos impulsando y que también está pactado y espero que los pactos se cumplan también nos sentimos orgullosos de acercar esos servicios esenciales a los ciudadanos de los territorios más limítrofes no sólo con nuestros recursos sino con los recursos de otras comunidades autónomas aquellas que nos que nos abrazan que nos rodean como saben Castilla y León está limitada está abrazada por nueve comunidades autónomas y dos regiones portuguesas nos sentimos orgullosos de ese trabajo es decir no sólo con nuestros recursos sino también con recursos de otras comunidades autónomas alguno cuando empezamos este trabajo hace ya años siete o ocho años hemos conseguido en este tiempo firmar treinta y siete protocolos treinta y siete convenios de colaboración nos llamaron pedigüeños es no entender el estado de las autonomías ahora que se habla tanto de la reforma constitucional y que todo el mundo opina siempre se opina lo mismo que hay que reformar no sé qué cuestiones de la corona el senado poner nombre a las comunidades autónomas con permiso de la UPL hay algo que es vital si queremos avanzar en el modelo territorial que es dar herramientas a las comunidades autónomas para que puedan colaborar para que puedan compartir para que puedan coordinarse eso sí que no lo preveyó nadie cuando diseñó el modelo autonómico sí que hay conferencias sectoriales pero no hay herramientas en donde las comunidades autónomas libremente sin necesidad de la tutela del gobierno de la nación se puedan sentar a hablar de las cuestiones que les unen y de los problemas que les unen para buscar entre todas solución eso es algo que debería abordarse esa necesaria cooperación horizontal no sólo la vertical que es así que está recogida sino la horizontal en una futura reforma constitucional la tercera realidad o la cuarta realidad mejor dicho es era que yo les comentaba era la gestión esta utilidad de la que les hablaba se debe mostrar también con resultados con eficacia y también aquí podemos presentar entiendo yo un balance positivo un balance importante en el ámbito económico con un crecimiento similar al español con unos índices de desempleo más de tres puntos por debajo de la media nacional con unas exportaciones que superan en doce puntos a la media de España según los últimos datos y sobre todo en el ámbito social en el ámbito social lo saben o muchos de ustedes lo saben estamos a la cabeza de España en educación tanto en calidad como en equidad según los últimos informe PISA no el último los últimos somos la primera comunidad no foral en servicios sociales es decir somos la tercera de las 17 y la primera no foral en servicios sociales sin atención a la dependencia y estamos entre las tres mejores comunidades no forales con mejores servicios sanitarios públicos y aquí sí que me gustaría hacer un inciso esto es una realidad que no lo dice la Junta que lo dicen organismos instituciones independientes que no tienen nada que ver con la Junta y que suelen tener un ámbito estatal o supraestatal y a veces a veces cuesta entender que cuando surjan cuando aparecen estos datos y no voy a criticar el legítimo derecho al debate y a la crítica y al control de la oposición que cuando surjan estos datos la oposición no lo entienda porque en vez de hacer oposición al gobierno da la sensación que está haciendo oposición a la comunidad y eso es lo peor que puede hacer la oposición criticar a la comunidad al no aceptar unos datos que están ahí que se repiten trimestre tras trimestre semestre tras semestre de organismos absolutamente independientes si no digo que hagan la ola si no digo que aplaudan pero que no critiquen esos datos de la forma que se critica porque al final lo que se está criticando sin quererlo sin quererlo se está criticando se está cuestionando cuestiones de comunidad y eso no es positivo para la comunidad eso no es positivo para una tierra que debe continuar avanzando y generando oportunidades esta es queridos amigos y amigas la tarea asumida por las instituciones públicas de Castilla y León para desde su responsabilidad contribuir a definirnos mejor saber que tenemos y que podemos ofrecer y con ello aprovechar nuestras oportunidades pero también dije al principio que es una tarea de toda nuestra sociedad es una tarea de toda nuestra sociedad saber utilizar todo lo que tenemos todas nuestras riquezas y valores para entre todos seguir construyendo y definiendo lo que de verdad somos en esta tarea nuestros emprendedores pueden utilizar las amplísimas oportunidades de esta tierra aprovechar su diversidad y sus contrastes como elementos de valor aprovechar la fuerza la seriedad la preparación la honestidad la tenacidad y el trabajo de sus gentes aprovechar su patrimonio histórico cultural y natural como elemento de identidad y como creador de riqueza aprovechar toda la calidad de vida que ofrece Castilla y León como tierra tranquila equilibrada culta educada y bien dotada de servicios aprovechar todos sus o todos sus activos por ejemplo como alguien ha dicho siendo referente de la piedra y el cordero expresión de su riqueza monumental y astronómica aprovechar en fin su apuesta por la modernidad la innovación las nuevas tecnologías y los sectores económicos emergentes más dinámicos por fortuna muchos ya lo están haciendo por fortuna en este congreso vamos a tener ocasión de al menos escuchar a 17 personas que lo han hecho y que lo están haciendo las próximas sesiones del congreso estoy seguro que lo vamos a poder comprobar me gustaría que todos los congresos acaben con unas conclusiones y me gustaría que el nombre del gobierno de Castilla y León que el nombre de la junta nos trasladasen esas conclusiones es para seguir comprendiendo mejor quienes somos Castilla y León muchas gracias gracias